hola amigos bienvenidos a su canal clima fresco el atlántico en el vídeo pueden observar una fuga que conseguí en la unidad exterior de un aire acondicionado split les voy a mostrar cómo la conseguí y cómo la reparé así que atentos al vídeo fíjense que normalmente estos aros se esconchan se pierden como el material se daña se apolilla y ahora lo que vamos a hacer es ponerle este carito acá por fuera es la solución que le vamos a dar amigos la unidad exterior estaba presurizada porque yo recogí el poquito de gas que quedaba el tubo delgado se estaba congelando recogí el poquito de gas en la unidad exterior la desarmé esto es un procedimiento muy bueno porque no tienes que agregar gas adicional para conseguir la fuga entonces con un poquito de agua con jabón aquí en la zona donde se veía deteriorado el tubo conseguimos la fuga entonces y lo que hicimos fue anular el anular el codo y poner un codito un poquito más atrás lo que debemos hacer es quitar el aluminio quitamos el aluminio y cortamos el tubo primero lo puedes cortar con una pinza y luego con el corta tubo el tubo el tubo del serpentín se puede expandir con con una pinza punta larga se expande un poquito de manera que entre el codo como pueden ver entra el codo con facilidad ahora lo que vamos a hacer es hacer la soldadura colocamos colocamos el tubo hacia adentro y ahí si armó la unidad exterior hacemos el vacío verdad aquí tenemos la bombita para hacer el vacío a todo el sistema piense que tengo desconectado ya la tubería que va hacia la unidad interna hacemos vacío y ahí si hacemos la carga de gas amigos un paso importante es presurizar la unidad exterior la vamos a presurizar acá por la válvula de succión acá tenemos la manguera azul que está conectada al manómetro el manómetro tiene la otra manguera amarilla conectada a la botella de gas esta es una botella de 410 el aire también es de 410 abrimos aquí la perilla la botella también abrimos la perilla del manómetro y dejamos que circule el gas hacia la unidad exterior apenas acá tenemos unos 20 psi lo importante es verificar que la soldadura haya quedado bien hecha estamos listos para armar la unidad exterior instalarla y hacer vacío y luego cargar el gas